Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Darwin de viajes, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy les traigo un tema que en verdad van a flipar en colores, porque es que ni yo mismo me lo creo. Y este tema, este episodio de hoy, lo hemos titulado, todo, todo culpa de España. Vamos a comenzar con esta pequeña introducción. Fijaos, yo puedo entender que como el resultado de toda una gesta comunicacional de ideologización, una gesta de inyección comunicacional cerebral todos los días, tú puedas tener en un momento de tu vida episodios donde puedas creer lo increíble, donde puedas dar veracidad y certeza a lo imaginable. Es decir, yo podría hasta justificar que una persona a la que diariamente se le está inyectando un veneno de adoctrinamiento político diario pueda en determinado momento tener una variación o confusión entre la realidad y la ficción. Eso desde el campo de la psicología y de la comunicación social es evidentemente entendible, comprensible. Ahora bien, ¿cuándo y dónde raya el nivel de estupidez humana? Entonces, con esta pequeña introducción, permítame ponerlos en contexto real. Fijaos, desde que yo llegué a este país y comencé a realizar contenido alusivo a la cultura y a la forma de vida de España, esto de una u otra manera le ha generado algún tipo de molestia a quizás algún sector de la sociedad en algún lugar del mundo, por llamarlo de alguna manera. Hoy recibí, estallé en mi canal, está en la lista de comentarios, de hecho es este que estoy publicando acá, no lo voy a colocar con el nombre para respetar la identidad de la persona, sin embargo, está en mi canal tal cual. Hoy recibo este mensaje que de alguna forma hace alusión a mi queja con el vídeo de las señoritas hablando pestes de acá del país. Vale, este comentario de alguna manera dice o comienza con esta persona comentando de que bueno, sí, que qué bien le parecía, que yo me sentía súper bien aquí, qué tal y todo y que bueno, y hace alusión al tema de la muchachita y perfecto, hasta allí. Pero en la continuidad de ese mensaje, dice cosas tan bárbaras, dice cosas que de verdad, de verdad, yo me vi en la necesidad de hacer este vídeo para que esta persona de alguna manera logre mirar, ver, entender, no lo sé. El punto es que esta persona hace una crítica acá al país, a España, porque de acuerdo a su criterio, para que vean el daño que hacen los medios de comunicación y el envenenamiento político, según esta persona, todos los daños políticos, sociales, económicos, familiares, arquitectónicos, de todo tipo, todos los daños ocurridos en Venezuela son culpa de España. Permítanme que me ría, por favor, porque es que no entiendo cómo cabe tanta brutalidad en la mente de un ser humano. Está bien, puedes que seas víctima de un adoctrinamiento constante, diario, 24 horas, eso lo puedo entender, pero eso no te quita la capacidad de tener criterio, crítica. Es tan simple esa facultad tan hermosa que tenemos de discernir, de comprender, de saber cuál es la diferencia, de indagar, de investigar, con tantas facilidades que tenemos hoy día en las redes sociales, bibliotecas virtuales, o sea, no hay excusa, no hay excusa para creer en una desfachatez de este nivel. Así que fijaos, desde que yo llegué a este país y que comencé a interactuar y a conocer con la cultura española, y, por supuesto, con amigos que he venido haciendo en el camino de este poco tiempo que tenemos acá, he comenzado a notar que, evidentemente, la realidad es otra, ¿cierto? Fíjense, nosotros hemos sido y hemos intentado ser los más respetuosos, inclusivos, tolerantes, cariñosos, y un sinfín de elementos positivos que nos permitan mantener esa comunicación de respeto en nuestro canal ante todos y cada uno de los comentarios. Y no borramos ni un solo comentario, sea bueno o sea malo. El 99,9% de los comentarios en nuestro canal son comentarios de amor, de cariño, de solidaridad, de comprensión, de estímulo, de resiliencia, de afecto, y lo agradecemos enormemente. Pero también hay comentarios súper negativos que buscan simplemente no sé si destruirnos o sacarnos de nuestras casillas. Cosas que no van a lograr. Entonces, fíjense lo siguiente. Este mensaje que me llega, donde se culpa a España de todos los males de Venezuela, yo me vi en la necesidad de responderlo. Y este vídeo lo hago porque yo sé que muchos de ustedes miran el contenido y leen los mensajes, y sé que van a toparse con ese mensaje y yo les voy a salir adelante declarándoles la cuestión. Ahora, ese mensaje de esta persona yo la respondo muy educadamente, haciéndole 10 preguntas. Porque es que este tío está tan desubicado que comete la idiotez de expresar que la guerra que hay actualmente en Ucrania, producto de la invasión de Rusia, es culpa de España. O sea, bendito Dios, no, 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 no logro comprender. Cosas como que, de acuerdo a esta persona, lo que ocurre en Venezuela con las organizaciones delictivas, con el desfalco de más de 25 mil millones de dólares de PDVSA, como que todos los males que ocurren en el país son culpa de España. Bendito Creador. O sea, ¿por qué tenemos nosotros como individuos taparnos los ojos, los oídos, y solo permitir que circule en nuestro sistema sanguíneo el veneno de la política? El veneno del adoctrinamiento. Un poco de sensatez. Les pido, por favor, un poco de sensatez. Yo de corazón les invito a ustedes, comunidad, que miremos este comentario que está allí en el canal. El comentario está en el canal de las chicas, de las señoritas venezolanas, que se llama Estoy Avergonzado, perdón, España. Ahí está ese comentario. Les invito a que lo miren. Y vamos a abrir ese debate. Vamos a abrir el debate del daño que hace la política, del daño que hace. Mira. Es increíble. De verdad que yo no sé cómo expresarlo. O sea, todos los males de un país son culpa de otro que está en el otro lado del charco, como decimos popularmente, como decimos coloquialmente. Por amor a Dios. Un poquito de sensatez. Un poquito de entendimiento, de inteligencia. ¿Cómo se le puede ocurrir a una persona que, porque en los hospitales de Venezuela, de mi país, no existen instrumentos quirúrgicos, no existen medicinas, no existe una inyectadora. ¿Cómo se va a decir que eso es culpa de España? Que no, que es culpa del bloqueo entre España, la Unión Europea y Estados Unidos. Ah, pero los altos funcionarios sí andan en vehículos de alta gama. Ferrari, Lamborghini, BMW. Ve el desastre que tienen ahorita ya en la principal empresa petrolera de Venezuela, donde se han desaparecido como arte de magia. 25, óyase bien, 25 mil millones de dólares. Nadie fue. Culpa de España. Culpa de Estados Unidos. ¿A qué jugamos? En verdad, ¿a qué jugamos? ¿Cuál es la verdad detrás de ese mensaje? Pero, ante mentiras como esa, van a encontrarse a un canal y a una gente expuestas a decir la verdad, a defender la verdad. Porque, aunque en los medios de comunicación, aunque en las redes sociales, todo el que está al frente de una cámara, todo el que está en el proceso de producción, todos estamos expuestos a la opinión de las demás personas. Y sí, tienen el libre derecho humano de la expresión. Y yo lo respeto. Por aquí, muchos me han preguntado que a qué me dedico, que si yo estoy ilegal aquí o que no. Y yo no voy a ventilar mi vida privada. Pero, ¿cuál es el problema? La verdad siempre, siempre tendrá la razón y tendrá la victoria. Espero que este sea un tema para que podamos debatir con el mayor de los respetos, de las virtudes y con toda la buena vibra que siempre nos caracteriza a vosotros acá en Darwin de Viajes. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchísimas gracias por los comentarios, por los likes, por compartir. Quería compartir con ustedes esta situación y quería saber qué opinan. Así que déjame tu comentario. Recuerda que esto es Darwin de Viajes. ¡Gracias!